Bueno, lo he puesto así porque es más fácil para grabar los videos. Mira el pollito, mira el ajís, mira el poquito de zanahoria rizada, mira las sirve de las pasas, el melón, las bolitas de vino también. Aquí vas a ver cebollas tanto blancas como moradas. Mira, el duracileantro, apio, perejil, un poco de apio por aquí. Esta es la salsa agridulce. Si quieres lo revuelves desde el principio. Para fotografías se distingue mejor cada cosa. Simplemente lo vas a untar, vas a coger lo que quieras, la porción que quieras. Te lo puedes comer también con cubierto. Delicioso. Deja de solo mirar y empieza a contratar.